Bueno Daniel, primera victoria en Copa Davis en su debut, ¿cuáles son sus primeras sensaciones? Sí, bueno, muy contento, fue un gran partido, fue bastante bien, el primer set muy bueno y el segundo, pues un poco apretado, pero lo que voy a sacar adelante, la verdad que muy contento y a seguir ahora apoyar a Nejo. En algún momento se le complicó en el segundo set, ¿qué pasaba por su cabeza en esos momentos? Sí, sí, me bajé un poco, creo que me bajé un poco de intensidad en el segundo set y él también empezó a sacar bastante bien, afortunadamente logré recomponerme en los momentos donde tal vez él apretó mucho, pero bueno, muy contento de poderle dar la vuelta. ¿Dónde estuvo la clave de esta victoria? Sí, creo que saqué bastante bien y devolví muy bien, que aquí era clave porque el viento para el juego de fondo es bastante difícil, entonces logré devolver y sacar bien y creo que eso ha sido lo que ha marcado mucho la diferencia. Hablando precisamente del viento, ¿en algún momento le incomodó o pudo acomodarse a él? Sí, sí, es algo que incomoda, pero hay que tener paciencia, es parte del juego y creo que no solo me incomoda a él, también a él, no me incomoda solo a mí, sino a él también y bueno, muy contento de poder saber manejarlo y bueno. En el momento que su rival fue a Jules Macho, usted consiguió la victoria, ¿cuál fue esa sensación? Ah, mucha alegría, mucha alegría, el primer partido jugado por Colombia y bueno, una alegría inmensa y un saludo a todos los que nos están apoyando. Y bueno, Daniel, cuéntenos, ¿qué le dijo Pablo González apenas terminó el partido? Oh, Pablo, me abrazó, qué felicitaciones, que un gran partido y bueno, me apoyó mucho durante toda la semana, me ha apoyado y hoy también y muy contento. ¿Es diferente jugar con su propia camiseta, con la camiseta de la selección colombiana? Sí, claro, es un poco diferente, al inicio arranqué un poco nervioso, pero logré tranquilizarme, estaba un poco afanado, se me notó, sobre todo en el primer game, pero bueno, logré, logré, logré sacarlo adelante y bueno, me encantó. Un saludo para todos los, para todos los demás tenis. Gracias. Gracias.